Pero te digo, gourmet, ¿eh? Aparte una calidad del chef Alejandro de primer nivel. Y un menú bajo en calorías que hoy te ofrece tarta integral de vegetales, queso y semillas con ensalada. Cualquiera de los dos menús, 250 pesos la porción, con envío a domicilio incluido. Puedes hacer tus reservas al 3764-746-1962. Comunicate con Ale o con Luz que te toman el pedido y te lo envían después a domicilio. Y también te informo que madera es delicia. Puedes encontrar todo de machimbre, cepillados, tableros, finger, tirantes multilaminados. También clavadores, molduras, zócalos, cornizas, puertas placas y más. Trabajan solamente con pino secado al horno. Dirigite a la avenida Papa Francisco, ahí a la altura del cementerio. O también podes comunicarte al 375-130-4988. Y bueno, nos vamos ahora. Esto podría decirse que de última hora, ¿no? La oficina de PAMI de nuestra ciudad se encuentra cerrada. Aparentemente despidieron a la delegada del PAMI local sin una carta de despido. En realidad se encontró con el telegrama de despido, pero sin previo aviso. Y la tenemos en contacto telefónico a Laura Jiménez. Ella es afiliada del PAMI Ivozu. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días. Estoy muy mal porque considero esto un total acto de injusticia. Justamente venía a hacer trámite. Yo quiero aclarar que yo soy afiliada al PAMI y también mi madre, que en estos momentos se encuentra hace más de cuatro meses en estado vegetativo. Y permanentemente tenemos que recurrir a la delegación de PAMI Ivozu, donde siempre he y hemos sido atendidos diligentemente por Paola Trinidad, que quiero aclarar. Ella es personal nombrada del PAMI, no es un cargo político. Ella estaba como delegada y como jefa, como personal único. Y le ha llegado la... Cuando yo llegué hoy, estaba justo... había recibido el telegrama. Seguramente que su abogado le ha recomendado... Ella habrá seguido los pasos que le recomendó su abogado. Sé que se dirigía a la comisaría local seguramente a hacer una exposición de lo sucedido. Pero fíjese usted, uno, afiliado PAMI, son los abuelos. ¿Cómo nos lo van a dejar en este estado de desprotección? Yo quiero contar a la audiencia que llamé a la delegada del PAMI Misiones, me ha atendido la señora Krechuska, donde le planteé... Y cuando eso... Habían varios afiliados acá enfrente que igual que yo, vinieron y se encontraron con la de estas... Horrible sorpresa. Y las puertas cerradas no pueden ser atendidas. Entonces ella me dijo que me quede tranquila, que el lunes van a mandar otro. Van a mandar otro que acomodan ellos seguramente. ¿Cómo? El presidente está recomendando, está exigiendo a las empresas privadas que no se despida personal a las empresas privadas que hoy no están trabajando y ellos despiden de una institución llamada PAMI a un empleado. Y tengo entendido que no es la única. En la provincia hay otros casos. Y bueno, digo yo, le hubieran mandado un jefe acá, pero que esta chica continúe. En esta situación de pandemia nos atendió diligentemente. Y cuando el afiliado no puede venir porque está en una situación de postración, ella va en contraturno, fuera su horario, visitar a los afiliados. Realmente, Paola Trinidad, una calidez humana inigualable. Nosotros la necesitamos, necesitamos de la gente de la talla de ella. Así que por favor, yo dejo mi, no sé, dejar mi número de teléfono o algo, alguna referencia, pero le quiero decir, en el hospital, en la parte de PAMI, en la clínica donde vamos, que nos atienden también en la doctora de PAMI, se están juntando firmas en estos momentos donde estamos pidiendo por Paola Trinidad para que se revea su situación. ¿Cómo puede haber un despido en situación de pandemia? Sé de otro lugar también que han echado a gente embarazada, le ha venido el telegrama. ¿A qué estamos jugando? Es muy injusto, es muy injusto. Laura, ¿esto crees que es una persecución política por tener otra bandera? Estimo que sí, pero yo vuelvo a aclarar, en este caso, el cargo de Paola Trinidad no es un cargo político, ella está nombrada, nombrada, se entiende. Y yo no quiero interferir en temas políticos en este momento, a pesar de que son temas políticos, lo que quiero decir es que esta persona atendía diligentemente a todos, ¿sí? Diligentemente a todos. Antes de mi mamá estar en un estado vegetativo, antes de llevarla a mi casa, ella fue a mi casa con la asistente social para verificar que cuando mi mamá fuera a mi domicilio, en qué condiciones iba a estar. ¿A usted le parece que en estos momentos hay funcionarios de esa talla que se preocupan en ir fuera de su horario de trabajo a corroborar esos detalles? Bueno, nuevamente digo que es muy injusto y ojalá se revierta. Nosotros estamos, nos han dicho, nos han dicho que siempre los agiliados de PAMI fueron muy escuchados. Esperemos que en este caso sea así. Bien. Laura, bueno, usted sabe un poquito la situación de Paola Trinidad, si fue un despido con justa causa, si la anticiparon. Sin causa, despido sin causa, porque alcancé a ver ese texto en el telegrama. Esa chica estaba totalmente acongojada, estaba muy, muy mal, muy mal. No se procede así con un ser humano. Sin causa, dice el telegrama. O sea que hoy se fue a la oficina de PAMI como todos los días, ¿no? Y cuando llegó se encontró con el telegrama de despido. Sí, 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 totalmente. Bueno, ahora la oficina se encuentra cerrada y hasta que no haya un delegado se va a encontrar de la misma manera. Hasta que haya, seguramente. Y bueno, esa no es la cuestión. Queremos que siga ella. Queremos que siga ella. Amén. Que manden jefes y recontrajefes. Pero que esta chica siga porque es la que nos atiende, la que nos resuelve, la que siempre está a disposición. Bien, bien. Laura, entonces están juntando firmas. Ahí en la oficina de PAMI, ¿hay un grupito de personas? Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? A mí me dijeron, vamos a convocarnos acá. Yo no puedo convocar justamente a los abuelos a que vengan al sol acá. Yo permanecí un rato más para ver a la gente que llegaba, le comentaba esta situación. Pero ¿cómo uno puede convocar a los abuelos a una manifestación? ¿No le parece? Y no, y en pandemia menos. Entonces, lo que estamos haciendo, por eso, lo que estamos haciendo es juntar firmas. Y le doy esa referencia, que en los lugares donde atienden, se atiende por PAMI, hay formularios para que firmen los afiliados, en apoyo a Paola Trinidad en este caso. Según me manifestó la directora ejecutiva, PAMI Misiones, que el lunes estarían mandando a alguien acá. Pero no es la cuestión. Cuando otros afiliados le hablaron, porque yo le presté mi teléfono, ella cortó. Es muy duro esto, es muy duro. Bueno. Espero que la opinión pública no se puede movilizar seguramente, pero pueda acercarse a los lugares para firmar. Por ejemplo, en el CIMED hay planillas. Y puede firmar en carácter de afiliado, en carácter de familiar de afiliado, o en carácter de vecino. De vecino y bozón. Perfecto. Laura, muchísimas gracias por brindando esta información. Esperemos que se resuelva pronto, y que, bueno, para también restablecer, o dar una explicación de lo sucedido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Espero que los vecinos sepan entender lo que está pasando, que es grave. Estamos a las órdenes. Esas cosas que no se debe proceder así. Bueno. Muchísimas gracias, Laura. Hay hasta comentario de la gente y todo, que dice Brunilda Uthman, dice, qué mal, ella se entregó en cuerpo y alma, hablando por Paola Trinidad, hablando de, sé que tenía un compromiso social muy grande, empatizada mucho con los abuelos, con los pensionados, bueno, con los jubilados, ¿no? De PAMI. Y, bueno, ya lo explicó Laura Jiménez. Tiene a su madre que está en una situación muy crítica. Ella se acercaba directamente, salía de la oficina para irse hasta el domicilio. Así que, bueno, vamos a ver y seguir para ver qué sucede, ¿no? El día lunes. Y, bueno, los vecinos se están movilizando. Ya dio a conocer Laura Jiménez, donde son los puntos donde se estarán juntando firmas para apoyar a Paola Trinidad, Paola Trinidad, perdón, que fue la delegada de ANSES que hoy le llegó la carta de despido. 31 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana. No sé si ya tenemos el rotativo del aire de Radio Rivadavia.